Los cuatro colaboradores fueron presentados públicamente en la División Antinarcóticos de la PNC, Dan, con las esposas en sus manos, solo podían ver el dinero, las joyas, municiones y las armas de grueso calibre que les fueron incautadas anoche en las propiedades allanadas en el departamento de San Salvador y La Paz. La incautación también de cerca de 3.543 dólares, siete computadoras, armas largas consistentes en una escopeta y cinco fusiles calibre .22. Los detenidos son Teresa Guadalupe Colato, Gustavo Mauricio Alvarenga, José Luis Jovel, Marco Antonio Serrano, quienes presuntamente colaboraban con el ex policía destituido en 1999, José de la Cruz Claros, alias El Soni. El gobierno y las autoridades de Guatemala en este momento tienen también retenida a una sexta persona, ¿verdad?, que también está relacionada con esta estructura. De acuerdo al subjefe de la División Antinarcóticos, se incautaron al menos 13 vehículos, los cuales habían sido adquiridos de las actividades ilícitas del narcotráfico. Estos mismos eran utilizados para transportar la droga. ¿A qué se dedica usted realmente? A transporte, a servicios de transporte. Y yo tengo años de trabajar en crédito, pues, con los carros. ¿Y usted conoce al señor Claros? Él es mi cliente. Según las autoridades, el caso se viene investigando desde el año pasado tras el decomiso de 122 kilos de cocaína. Wilson Oliva para TELEDOS. Gracias. 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 Gracias.